Este sábado en el gimnasio número 2 del Liceo Unesco en Pérez de León se llevará a cabo la Asamblea General de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. La Asamblea General donde lo vamos a celebrar en grande, vamos a tener algunas otras actividades ahí en la Asamblea General celebrando ya lo que es el aniversario. Y también vamos a tener otra actividad con lo que son los gente que pasó por esta organización, fundadores y dirigentes que estuvieron en su época dirigiendo esta organización. Este día se espera brindar un reconocimiento a socios fundadores y personas quienes luchan para sacar adelante la agrupación. Los mismos personas que han pasado por esta organización, dirigentes importantes que estuvieron, se va a hacer una presentación de entrevistas a algunos dirigentes que pararon por esta organización donde todos los delegados que van a estar en esta Asamblea van a tener la oportunidad de hacer en cuenta lo que esos dirigentes en esa época hacían, pensaban, realizaban. Y entonces por ahí va más o menos enfocado y al final la dedicatoria va a ser a todos los fundadores y dirigentes. Precisamente la organización se destaca por su lucha en los diferentes sectores como el agro, la salud y lo social. Nosotros aquí trabajamos con recursos limitados, incluso hoy tenemos recursos, quienes iniciaron en UPIA no habían recursos. Y tenemos X anécdotas que se reunían en el parque, en el cajón de un carro, si llovía, etc. Este local no existía, vinieron ideas de dirigentes y siempre se ha ido fortaleciendo la organización. Pero hay que recalcar en UPIA es una organización, su característica es de defensa del afiliado del sector agropecuario principalmente, que es nuestro fin. Esta organización no busca fines lucrativos. Creo que sí recalcamos, en 45 años han pasado muchas mujeres y hombres dirigiendo esta organización. Y hoy los responsables que estamos aquí, lo hemos comentado, de que tenemos que fortalecerla para que UPIA se dure 45 años más. Es la organización más longeva de Costa Rica y a nivel de Latinoamérica está entre las más viejitas. Y eso nos tiene una responsabilidad, digamos, ha habido un esfuerzo muy grande, repito, una trayectoria de los 45 años, de mucha gente que ha tenido esa mística de ayudar al ser humano. Porque aquí no se viene a hacer plata, aquí se viene a trabajar por un bien social. Cabe indicar que la UPIA inició su aniversario con una feria de la salud de la farmacia.